Bueno, me llama una chica que hasta me encontré raro, que supo pronunciar mi nombre, era jovencita, y fue tan amable conmigo, yo pensaba que era ella que me iba a hacer la entrevista. Después, cuando yo veo que hay una pantalla y que ella le está enseñando mi documento, a otra persona yo, oh my god, no es ella que me va a hacer la entrevista, mi entrevista es virtual. Hola, Wennerstis, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios y a usted, Fernando, ¿cómo estás? Muy contento de que me va a contar su experiencia, díganos, ¿de dónde nos acompaña? Desde New York, yo soy dominicana. Ah, muy bien, ¿y cuánto tiempo tardó en llegarle su entrevista allí en Nueva York? Bueno, yo apliqué el 6 de enero, de una vez me respondieron por mi email, porque yo hice mi cuenta, que ya habían aceptado mi caso, después en esa misma semana, como a los tres días, me llegó la carta, que ya he recibido todo, y me llegó después en dos semanas, diciéndome que para el 26 tenía que hacer mis huellas, y para marzo 13 me llegó que mi cita era para abril 19. Ah, ok, muy bien, y era ahí en Federal Plaza. Sí, correcto. Excelente. Wow, ¿cuánto tiempo tenía de residente cuando sometió la aplicación? Cuatro años. Ah, cuatro años, o sea que es por matrimonio. Ya, sí, ya en junio 5 iba a cumplir los cinco años. Muy bien, ¿y cómo andamos de inglés? Eh, me puedo defender, no estoy tan mal. Ah, ok, muy bien, ¿y cómo le hizo para prepararse para su entrevista? Bueno, hace tiempos atrás, yo decía, ay, me voy a ser ciudadana antes de renovar residencia, y una prima mía me dijo, aunque ya la había hecho, y yo le pregunté que cómo estudió, ella me dijo que fue por YouTube, y que buscara ciudadanía, bueno, yo miré algunos videos, ella no me dijo que era con usted, y ahí me salió Fernando, y de todos los videos que había visto anterior, él me gustó más de usted, entonces ahí escuché hablar del curso, dije, ay, lo seguí viendo, y dije, bueno, no es tan difícil, si uno se prepara y estudia, no creo que me vaya mal. Bueno, después, como que no seguí estudiando YouTube, después un primo mío me dijo que él aplicó, y que estudió con usted, y que el curso era excelente, y yo había visto también otra persona contando su historia, y decía, en el que estudia con Fernando, no le va a ir mal, y yo digo, este es el mío. Y entonces mi primo decirme que estudió con usted, y que también su cita le llegó a los dos meses, y digo yo, bueno, yo apliqué, y dije, me voy a pagar estudiar, porque si está llegando tan rápido, puede ser que a mí me llegue también, así estoy preparada cuando me llegue la cita. Entonces, bueno, compré el curso a los dos días de haber mandado la solicitud para mi ciudadanía, y comencé a estudiar, a las dos semanas ya me sabía las 100 preguntas, aunque ya yo me sabía, antes de pensar estudiar, yo me sabía como 20, o me faltaban como 80 para aprenderme. Entonces, dos semanas ya me las sabía todas, la N-400 en total, la escuchaba y la escuchaba, y la podía identificar, me la aprendí en español y todo, pero, lo que me dio más problema fueron las definiciones. Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página, cursosconfernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso, ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta, así que si tienes preguntas, visita nuestra página, cursosconfernando.com, y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. Yo sé que usted decía que no siempre la preguntan, pero era bueno tener conocimiento, pero a veces usted sabe cómo somos los seres humanos que hay, y le escribí varias veces a ustedes, y me contestaron, y me dijeron, no te preocupes, que es bueno que tenga conocimiento, y que te puedes tener con tus propias palabras, y te digo que me la aprendí todas, a veces en algunas como que fallaba un poquito, pero me la aprendí. Qué bien. Entonces, en eso era que tiene un poquito de dificultad en la definición. Sí, muchas personas, de hecho, y véase que ella tiene inglés, ahora imagínense las personas que no tienen mucho inglés, cómo batallan con las definiciones, ¿no? Por eso, pero las definiciones, de hecho, siempre, y nunca he tratado de decirles, no, la definición es lo peor, no. No siempre las preguntan. Y cuando las preguntan, simplemente hay que explicar lo que uno entiende, no hay que dar una respuesta exacta, no hay que dar las respuestas que nosotros damos, es solo para informarle al oficial, mostrarle que uno es capaz de hablar inglés, y de crear un concepto en el inglés. Muy bien, pues, ¿qué te parece si nos cuentas cómo fue? Me da mucho gusto que Fer Alplaza estén llegando a las entrevistas tan rápido, solo les falta dar la ceremonia al mismo día, es lo único que le falta a Fer Alplaza, pero ya, ya se pusieron las pilas. Vamos a escuchar cómo fue tu experiencia, entonces. Bueno, este día, aunque uno se sienta preparado, nervios siempre hay. Lo que uno tiene que tratar de controlarlo, pero nervios siempre hay, y me ayudaron mucho, yo siempre veía la historia de la persona, y eso me ayudó bastante. Entonces, ese día, yo llegué, me dejaron registrar, ya yo estaba ahí, mi visita era a las 10 y 15, ya yo a las 9 y media estaba ahí. Me dejaron entrar temprano, cuando era en el siete piso, mi entrevista. Cuando llego ahí, le enseñó a la gente que se registran abajo, fueron muy amables, yo le dije a lo que iba, me dieron muy buena suerte, y yo, ay, gracias, continué, llegué al siete piso, todavía era un poco temprano, el señor me dijo ahí, ve, tómate un café y regresa. Bueno, pasé ya un poquito, ya cuando eran las 9 y 50, subí, y yo, bueno, como me faltaban unos cuantos minutos, voy al baño, ay, me dio una pena con una señora, que me le encontré en el baño, que me pregunta que cómo me fue, y yo le dije, estoy viendo en mi entrevista, y ella me dijo, ay, fue mi entrevista, no me fue bien, y me pidió el favor, que le le diario, y dije, bueno, dice que usted se equivocó, va a ir leyendo, y que no entendí inglés, y me dijo, la persona que me tocó, no le entendí, y yo le dije, como usted estudió, me dijo que fue online con usted, pero que iba a tener que comprar, pues yo, cómpralo, que usted verá, que le va a ir súper bien, me dio una pena, me quedé como con ella pensando, y usted verá, que eso le llega como el doméstico, le digo ya, le dije yo, más o menos, usted le va a ir bien, bueno, después terminé, fui, me registré, me volvieron a correr huella, ahí, y foto, entonces me dijeron, el aro que tenía que sentarme, y que me iban a llamar por mi nombre, le digo que mi cita era la 10 y 15, y duré esperando como, a la 10 y 50, me llamaron, bueno, me llama una chica, que hasta me encontré raro, que estuvo pronunciar mi nombre, era jovencita, era bueno, blanca europea, y fue tan amable conmigo, yo pensaba que era ella, que me iba a hacer la entrevista, que cuando, como ella fue tan amable, me saludo, me pidió mi carta, de la cita, y me dijo, sígueme, bueno, yo la sigo, yo estoy creyendo que ella, que me va a hacer la cita, cuando me dice, yo espero que ella me invite a pasar, me dice que pase, que me siente, y después me pide, y yo todavía estoy creyendo, que ella, que me va a hacer la cita, vuelvo y reitero, y me dice que le dé mi pasaporte, mi green card, y un ID, bueno, yo le pase, y después, cuando yo veo, que hay una pantalla, y que ya le está enseñando mi documento, otra persona, yo, oh my God, no es ella, que me va a hacer la entrevista, mi entrevista en virtual, por videollamada, sí, por videollamada, entonces, bueno, ella le enseña todo mi documento, porque fue un señor, afroamericano, que me tocó, ya después, ya le enseña todo mi documento, me dice, muy buena suerte, y yo, gracias, entonces, el oficial me dice, que me pare, vamos a hacer un juramento, levanta tu mano derecha, yo la levanté, yo supo de consistencia, me dice, que me siente, empezó con las personales, primero, me pregunto, cuál era mi número, mi nombre, después me pregunto, mi fecha de nacimiento, que si tenía ahí, no le dije que sí, que eran de mi matrimonio, le dije que sí, que si yo era dominicana, le dije que sí, que si yo pagaba impuestos, le dije que sí, también me pregunto, que como yo llegué ahí, yo le dije que mi esposo, me llevó, y después empezamos a la cívica, de la cívica, nada más me hizo cuatro, y la verdad, Fernando, nada más me recuerdo de dos, no te preocupes, así pasa, me preguntó, que por qué la bandera tenía, la teaching strike, yo le dije, because there were teaching original colonies, que quién eran los que vivían aquí primero, yo le dije, United American, y de la IU Airborne, me preguntó, en total cuatro, wow, perdón, cuatro, no, seis, me preguntó, de la que eran, no, aquí tengo el papel, how you ever required, su buen en el federal, el federal, el local, el hecho, de United States, después me preguntó, how you ever, voy en el federal, el federal, el local, el hecho, en el United States, y la otra fue, how you ever, have been, declared legal incompetent, en bien confinada, mental instituciones, y de la, que eran, yes, you support, the concentration, the United States, y recuerden, si vuelen, super phone, en combined service, the United Army forces, y la otra es, are you willing to take, the all and energy, to the United States, esas fueron, todas las que me preguntó, y lo lindo del caso, es, que antes del preguntarme, las dos últimas, ya él me estaba poniendo filmar, cuando él me dice, mira la pantalla, ya, ya ahí vi el famoso, botón rosa, bueno, se me olvidó decir, que me puso a, a leer, the president lives, in the White House, y después me editó, the president lives, in the White House, y lo lindo del caso es, que cuando estoy escribiendo, permíteme, no, te hizo leer, te hizo leer, lo mismo que te hizo escribir, no, 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 who lives in the White House, ok, ok, si está bien, ajá, who lives in the White House, entonces él me editó, the president lives in the White House, ok, entonces lo curioso, cuando estoy escribiendo, la suerte que yo me la sabía, eh, puse una letra que no era correcta, y yo estoy mirando, ve donde borro, yo pensaba que la me iba a borrar, una sola, la borré toda, pero me tuve que preguntarle, porque yo me la sabía, él escribía, él me dijo, que todo estaba bien, que bien, o sea que tu entrevista duró como, cinco minutos, exactamente, si duró cinco minutos, fue, mucho, y el récord, porque las de matrimonio, siempre tardan más, siempre hay muchas preguntas, y te quiero decir, de mi esposo, no me preguntó nada, ni su nombre, absolutamente nada, me preguntó, wow, yo llevé todo mi documento, aunque yo, yo llené mi documento online, mandé todo online, yo lo llevé como quiere, como usted siempre dice, para que falten, que sobre, yo llevé todo, y no me pidió absolutamente nada, ni me preguntó nada de mi esposo, absolutamente nada, y ya te llegó cita para la ceremonia, sí, mi ceremonia fue abril, ahora mayo 19, un mes después, yo mandé la foto, sí, sí, porque me cambié, me cambié un apellido, ah, ok, muy bien, muy bien, wow, pues qué bien, pues muchas felicidades, ojalá y todas las aplicaciones de matrimonio fueran así de fácil, pero, se imagino que si usted escuchó experiencias, ha escuchado cómo hacen bastantes preguntas, y piden bastantes cosas, yo le escuchaba a todas, y quiero decirte, que ya termine mi proceso, y yo todavía veo toda la experiencia, que la persona, como que uno se queda conectado, ya, como que uno se estremece estudiando, como que a uno le hace falta, porque uno se acostumbra, sí, se vuelve parte de nuestra vida, y qué bonito esto, que a pesar de que la persona que no pasó, la señora, como uno de tanto escuchar experiencias, termina uno volviéndose experto, usted le dijo, no, en dos meses le llega, y aquí dicen el papel esto, o sea, de que uno se involucra, cuántas personas desafortunadamente van a ciegas, ahora igual, esa señora estudiaba, lo de YouTube, pero no estudiaba el curso, lo de YouTube, para muchas personas es suficiente, pero si quieres ir a lo seguro, agarra el curso, y dedícate, a estudiar el curso, pues muchas felicidades, por ti, por tu familia, me imagino que toda tu familia, está muy feliz, te agradecemos por tu experiencia, que vengan cosas muy, muy buenas, que prosperen en este país, y gracias de corazón, por venir a contar tu experiencia. Gracias, y la verdad es que recomiendo el curso, es súper bueno, es súper bueno la forma, y como usted dice, uno puede estudiar a su tiempo, donde uno lo deja, ahí uno vuelve, y comienza a estudiar de nuevo, y es una maravilla, lo recomiendo. Y también todo depende de algo, el material está buenísimo, pero si uno no pone de su parte, tampoco le va a ir bien, eso uno tiene que tener disciplina. Así es, nosotros les entregamos las herramientas, pero ustedes son los que se ponen a trabajar. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias Fernando, que pasen buenas noches. Igual a usted, chao. Ok, hasta luego, bye. Si encontraste que esta experiencia, te ayudó en tu preparación, recuerda, ayúdanos dejando tu like, además de dar tu agradecimiento, esto ayuda a que le llegue este video, a más personas que están en el proceso de ciudadanía, y también no olvides suscribirte, y encender la campana, para que no te pierdas ninguna de las experiencias, de todas las experiencias siempre aprendemos, nos inspiran, y nos motivan a seguir en el proceso, entonces no olvides suscribirte a este canal, y encender la campana. Nos vemos en el próximo video. Chao.